Aileen Mujica eliminada Como ven amigos y amigas Cuando todos apostamos que la eliminada Iba a ser Este Cristina Resulta ser lo contrario Además si se hizo el complot Digamos contra Sergio Pues este Esto comandado por Aileen Y como es la vida no Osea ella queria que Poner a Sergio Y pues ella quedo eliminada Ahora si yo creo que Obviamente tuvo muchas posibilidades Un golpe bajo para el equipo De los Este Águilas Pues si No es que aportara mucho Pero tampoco es que fuera la peor A mi punto de vista Capacito opinas totalmente diferente Pero bueno ella ya fue eliminada Estaremos viendo Este Tal vez Un resurgir de las Águilas Pero bueno esto Será luego Ahorita en el momento Este seguirán sufriendo Se irán batallando Y estaremos viendo A un equipo verde Que seguirá perdiendo Derrota tras derrota Y bien Este Que opinan Ahora vamos a hablar también Un poquito del avance Como pueden escuchar Estoy a borde De un autobús Estamos viajando Pero pese a que viajamos Me gusta hacer videos Por eso aquí estamos todavía Este Trabajándole Hay que chandearle Y el punto de todo esto Es que Este Vamos a analizar a continuación El avance En el avance Podemos ver que van a luchar Por playa alta Media y baja Si mis cálculos no fallan Entonces Estamos viendo A un equipo De los Verdes Que veremos Como funcionan Sin Aileen Además Cristina Demostró ser Poderosa Demostró ser Muy poderosa Yo creo que Ella aquí Necesitaba esto Su equipo De igual forma La defendió Pues Hicieron todo lo posible Para que nada más Una mujer azul Estuviera aquí A lo mejor Con alguien más De su propio equipo Hubiera perdido Pero las águilas Perdieron a alguien más O sea Ya van de derrotas al hilo Y bien En los avances Podemos ver que Un equipo Uno del equipo De los tiburones Pierde el control Perder el control En un reality Así es común Este Pues si Se necesita mucha fuerza De voluntad Aquí está muy difícil Esto Este Tener Autocontrol Y controlar tus emociones Es lo principal Creo que es Guti El que pierde el control A lo que Samira está diciendo De algo De la altura Y luego vemos Otro reclamando Que Que pues Este La altura Que Como es muy alto Guti Supongo que se le refería A Samira Que pues eso le afecta Creo que Samira Sigue lastimado Lastimada Este No estoy seguro Si se vaya a ir No he visto muchos Spoilers al respecto Si me lo preguntan A mi Yo creo que Muy probablemente Si Pues ya varios Han ido por lesiones Es muy común Las lesiones En este En este momento En este reality Y bien Este Gracias a todos Por comentar Ahorita no puedo leer comentarios No tengo internet Pero Lo tendré más del rato Para subir este video Porque pues Sin internet No se puede subir Pero de igual forma Agradezco Todos sus comentarios Todas sus vibras bonitas Muchas gracias a todos Este De igual forma Aquí seguimos analizando Yo creo que Tiburones Debe de mejorar eso La armonía Son un equipo Muy bueno Pero si no hay armonía Se irá perdiendo Si no Este Puede Controlar Estas emociones Y lo importante Aquí Es que Este Mejoren como equipo Una buena convivencia Para mi Es lo mejor En un reality Ya cuando empiezan Las polémicas Y todo eso Pues se va Autodestruyendo el equipo Samira Sabemos que tiene Su carácter Aportó mucho Cuando se la necesitaba Este Se le está esperando Su recuperación Como se le esperó A Samira Y pues yo creo que Recuperada Va a ser Una gran adherencia Al equipo Azul Perdón Este Entonces Así las cosas Como te dije en otro video Muy posiblemente Vaya a estar llegando Más Mujeres Para el equipo verde Bueno Una mujer que sería De Nikayu Y un hombre que sería Briana El hombre sustituirá A Julián Que se fue hace poquito Mientras que La mujer aún no sabemos Por quien va a llegar Y bueno pues Este momento Ha sido todo de mi parte Muchas gracias Gracias Y espero estés teniendo Un extraordinario día Por tu atención Muchas gracias Nos estaremos viendo Muy pronto Gracias Gracias por tanto apoyo Nos estaremos viendo Muy pronto Bye 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 Mujica eliminada Como ven amigos y amigas Cuando todos apostamos Que la eliminada Iba a ser Este Cristina Resultó ser lo contrario Además Si se hizo El complot Digamos Contra Sergio Pues este Esto comandado Por Aileen Y como es la vida No O sea Ella Quería que Poner ahí a Sergio Y pues Ella quedó eliminada Ahora si Yo creo que Obviamente Tuvo muchas posibilidades Un golpe bajo Para el equipo De los Este Águilas Pues Si No es que aportara mucho Pero tampoco es que fuera la peor A mi punto de vista Capacito opinas Totalmente diferente Pero bueno Ella ya fue Eliminada Estaremos viendo Este Tal vez Un resurgir De las Águilas Pero bueno Esto Será luego O sea Ahorita en el momento Este Seguirán sufriendo Seguirán batallando Y estaremos viendo A un equipo verde Que seguirá perdiendo Derrota Tras En Un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.